Salve Huanco Salve Huanco Sus plazones, tus galas viril Y a la patria, sus sienes remoses Con diatemas de palma y laurel Y a la patria, sus sienes remoses Con diatemas de palma y laurel Salve Huanco Tierra bravilla De hidalguía Y sin par tradición Que hoy tus hijos De júbilo en chidos Cantan loas Con vive emoción Que hoy tus hijos De júbilo en chidos Cantan loas Con vive emoción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!